Soy Teresa Aranceta, invitada a La Trinchera en la próxima conferencia, porque me parecen dos personas, Pera Sanz y José María Gavarró, que han comprendido muy bien lo que es la creatividad y lo que es lo mejor del ser humano, que es querer vivir y vivir con dignidad. Esto lo hacen a través de... es muy difícil porque lo han hecho a través de objetos de guerra. Pero ellos, la mirada de ellos, han rescatado estos objetos dándoles un sentido humanista y un sentido de comunicación entre los propios objetos. Ellos mismos son también dos creadores porque ellos han sido capaces, dentro de todo lo que es la memoria histórica, han sido capaces de rescatar estos objetos de una manera de arte, mostrándolos en la creatividad que tienen.